No puedes hacerlo No deberías hacerlo No deberías hacerlo Núria, cuidado para no encender Vamos a flipar la chispa Al menos como se dice Al menos... Al menos... Lo están cogiendo bien, por lo menos con una... Con un pañuelo, pero joder Qué bestia Qué bestia Aquí estás, toma esto Bueno, te lo van a poner de barras hasta el culo Por favor No, si morirse no, pero el salto O sea, es que es como un tanner de esos Por favor, pon tus shoes en Por favor, pon tus shoes en Pero están calados también Sí, están completamente mojados Puedes poner el positivo y el positivo Sí, sí, claro El negativo y el negativo Si, pero... hostia No, 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 no No, 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 no Ah, es verdad No, 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 no No, no, no... ¿Teno? Sí, pero... ¿Estás listo? Sí just waiting for you No, no hace. Pero espérate, que si él no tiene el contacto dado tampoco funciona. Sorry, sorry. There is a mistake. This car has to be switched on and giving energy. If not, it never works because the battery is short-cuted. Somebody needs... This car must be started. If you don't understand, it's not... And it's also short-circuited. That's why it doesn't work. One time I do one thing quite similar and this battery was finished. Yep. The brake brake, no. The contacto, the motor. Okay. And they should be giving it to the gas to get it back. Because if not... That, that, that. So the battery has fixed. Well, whatever they want. They don't... They don't... They're doing contact. Yes, yes, they're doing contact, but with the hands, eh. And touching... And with the ground and everything. That's crazy. Yes, that would be the best. Ready? Start it! No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. I don't know. No, no. 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 The invention. What invention. viento.